Kia da un paso adelante en su hoja de ruta de la electrificación con el nuevo EV6 GT, el coche de producción más potente de Kia y un nuevo modelo emblemático para la marca. Si hablamos de coches emblemáticos, el Audi RS6 es uno de ellos y está de enhorabuena porque cumple 20 años. Nuestro equipo de pruebas se ha puesto a los mandos del Volkswagen T-Cross Advance 1.5 TSI de 150 caballos. Es el modelo de entrada de la familia SUV y nuestros técnicos han quedado gratamente sorprendidos. Semana de espectáculo en el IFEBI con la llegada de una nueva edición de Gali Expo. Un año más, nos vamos muy sorprendidos. Un año más, nos vamos muy sorprendidos.